Hola amigos, en el comienzo del hexagonal final del sudamericano sub-20, la vino tinto comenzó perdiendo el minuto 50 con el gol de Paraguay, de Gilberto Flores, pero al 75, Brian Alcocer, se fabrica este penal y convierte el gol del empate, tercer gol de Alcocer y tercer gol de Venezuela, en el sudamericano y de penal, para dejar el partido por un 1-1, un punto para Venezuela, el próximo partido de la selección será el viernes contra Brasil. Antes del partido de la vino tinto sub-20 fue anunciado oficialmente que el delantero Kevin Kelsey de 18 años, es nuevo jugador del Shakhtar Donetsk de la primera división ucraniana, que juega en febrero Europa League, firma por 5 años procedente del Mineros de Guayana, en donde jugó 31 partidos, marcó 5 goles y dio una asistencia. El jugador que antes firmó por Boston River de Uruguay, pero finalmente fue comprado por el Shakhtar, sin jugar ningún partido con el equipo uruguayo. También se hizo oficial que Juan Piañor llega al fútbol griego, con el Panaitólicos de la Superliga, luego de un breve paso por el Caracas Fútbol Club, firma hasta 2024, el mediocampista que regresa a Europa. Hablando del Caracas Fútbol Club, el lateral Alexander González se encuentra entrenando con el rojo, luego de jugar en Armenia, informa el periodista Víctor Gómez, que de no concretarse una oferta del extranjero, jugará en el fútbol. Por cierto, el defensor Francisco Lamanti es nuevo jugador del Riteriai de la Primera División de Lituania. En actividad, en la Liga Portuguesa, Mikel Villanueva jugó completo con el Victoria Guimaraes, que ganó 2-1 a Chávez, y se ponen a 3 puntos de competencias europeas. En la Liga Chilena, Reiner Castro salió expulsado por Roja directa al minuto 50, con Copiapó, que cayó goleado 3-0 contra el Audax italiano. En la Liga MX femenina, la central María Peraza marcó gol en la victoria del Cruz Azul 1-3 contra Mazatlán. En Brasil, no se descarta que Jefferson Soteldu esté en el Santos contra Palmeiras por el torneo paulista, el día sábado. Según el periodista Lucas Musetti, el jugador no tiene una lesión grave en el hombro que lo dejó afuera de su último partido, y que lo hace tener posibilidades para jugar contra Palmeiras. En Argentina, el delantero Salomón Rondón, que fue anunciado como nuevo jugador de River Plate, le mandó este saludo a los aficionados del millonario. El delantero que llevara el dorsal 25. La Liga Fútbol hizo oficial que el torneo se disputara con 15 clubes, sin el deportivo Lara, que por problemas administrativos y deudas, se quedaron afuera. Ya está confirmada la primera jornada que comienza esta semana, con el clásico andino entre el deportivo Táchira y el Estudiantes de Mérida. En la presentación del Caracas Football Club, esto dijo el capitán del rojo, Ruber Quijada, este año tenemos que volver sí o sí a la Copa Libertadores, porque este equipo se lo merece. En fichajes del Fútbol, luego de estar con el Deportivo Táchira, el atacante Rafael Arase es oficialmente el nuevo jugador del Deportivo La Guaira. En Estudiantes de Mérida, el mediocampista Jesús Lapulga Gómez hizo oficial que se retirara del fútbol a sus 38 años a final de temporada. El delantero José Romo seguirá en la primera división de Chipre, abandona la Eca Larnaca para ser nuevo jugador de Lima Sol, también de la máxima categoría chiplota, firma hasta final de temporada. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.